El jueves pasado se aprobó la reforma a la Ley 842, promovida por el Frente Sandinista, conocida como la Ley de Defensa de los Sancionados por Corrupción, Represión y Violaciones a los Derechos Humanos. Le preguntamos al economista Néstor Avendaño qué impacto puede causar la implementación de esta ley en el Sistema Financiero Nacional. Y esto fue lo que nos dijo. Néstor, ahora que ya ha sido aprobada esta reforma a la Ley 842, que se conoce como la Ley de Defensa de los Sancionados, ¿qué consecuencias puede tener para la estabilidad del sistema financiero y la banca privada? En la banca se advierte un clima de incertidumbre. ¿Hay alguna señal sobre cómo la superintendencia o el gobierno podría ejecutar esta ley? Fíjate, voy a comenzar rápidamente sobre el concepto de incertidumbre que has dicho. La incertidumbre, los bancos han estado así desde 2018, y cada año que pasa la incertidumbre es mayor. Los bancos no están exentos de incertidumbre, más de que hay problemas políticos, hay problemas económicos, y por supuesto se nos agrega una pandemia mundial, que afecta a la banca, por supuesto. Entonces, el tema este de los sancionados, han vuelto a adquirir cierta popularidad entre nosotros, creo que es una interpretación muy, muy particular de los bancos. Porque, por ley extranjera, los bancos aquí están condicionados a no recibir o a no realizar ninguna transacción financiera con los sancionados. El gobierno lo sabe muy bien. Si el gobierno empuja eso, el gobierno sabe que se desploma las transacciones financieras internacionales de la banca radicada en Nicaragua con todo el resto del mundo, prácticamente. Por lo tanto, creo que ha sido un poco exagerada la reacción de que van de nuevo los sancionados a entrar a los bancos. Eso no es posible, aunque lo quiera cualquier político en el poder. Porque haría un tremendo daño y es prácticamente quedarnos viendo hacia arriba sin hacer nada. Pero la ley, de alguna manera, proyecta esa intención, lo sugiere, incluso en el debate parlamentario, el diputado Bayron Jerez lo dijo de manera clara, sancionados o su entorno inmediato, testaferros. ¿Cuál es el fondo de la discusión? Bueno, yo creo que hay algunos diputados que se mueven rápidamente por la espectacularidad. Eso es desconocer los efectos de leyes internacionales, aunque no son nuestras leyes. Y yo comparto la opinión de algún, incluso de este señor, que dice que leyes extranjeras no tienen ninguna validez en el territorio nacional, sino en el territorio de Estados Unidos. Pero se olvida de la globalización que tiene el servicio bancario. Por lo tanto, las reglas del juego comienzan a diferir. Lo que sí he de decirte, me parece que la formulación de esta reforma no fue muy bien hecha porque se dejó en aspectos generales. Y la generalidad involucra a todos. Debía haber sido hecha en términos particulares, donde querían señalar o donde querían apuntar algunas acciones que no son correctas y que las realiza la banca comercial en cuanto a los familiares de los sancionados. La ley Magnitsky-Gloal y la ley NICA, por sus siglas, NICA-AT, no estipulan en ninguno de sus artículos que la sanción a una persona o a una entidad trasciende a terceras personas. Eso no lo dice. Solamente menciona el sancionado por violación a derechos humanos o el sancionado por corrupción. Pero en la práctica, estimado Carlos Fernando, y esto lo he investigado recientemente, muy pocos bancos, la minoría del número de bancos, aplicaban esa sanción a todos los familiares del sancionado. Y eso es incorrecto. Escuché decir a ciertos banqueros, o mejor dicho, altos ejecutivos bancarios, que no es necesariamente un banquero, decir que era para resguardar el concepto de riesgo intrínseco dentro de la banca, velar por esa integralidad frente al riesgo. Tampoco lo justifica, te digo, porque la misma banca tiene el instrumento de investigar si el origen de los recursos son lícitos o ilícitos cuando los montos ascienden a 10 mil dólares o más en cualquier transacción financiera en los bancos. Hoy se conoció una nueva iniciativa bipartidista en el Senado norteamericano de los senadores Ben Cardin, demócrata, y Roger Wicker, republicano, que propone ampliar los alcances de la ley Global Magnitsky, y es específicamente para sancionar a los familiares directos de los cleptócratas y violadores a los derechos humanos. Bueno, ¿será que el gobierno con esta ley, con esta reforma, se está queriendo adelantar a este tipo de iniciativas? Veremos, porque tiene que pasar por la aprobación de todo el cuerpo legislativo. Acuérdate que son leyes emitidas por el Congreso de Estados Unidos. En este sentido, veremos. Ahora, lo raro es una reacción tan rápida, te digo, Carlos Fernando, especulando, no estoy previendo una reacción casi inmediata a lo que está ocurriendo aquí en Nicaragua. La iniciativa del Senado no está aparentemente dirigida únicamente a Nicaragua, es la ley global que alcanza y cubre a otros países. Con el articulado de esta ley, de la manera como fue aprobado, ¿podría Nicaragua y el sistema bancario ser degradado por el GAFI, por el organismo internacional que supervisa la prevención del lavado de dinero? ¿Podríamos pasar de la lista gris a la lista negra, como dicen algunos sectores, o esto dependería de la ejecución de la ley? Bueno, te diré una cosa. De que se introducen a los sancionados ya por las ambas leyes, sí tenemos que hacer eso. Pero, dada la generalidad con que se escribió la reforma, yo descarto esto, porque los ejecutivos y políticos en el poder conocen muy bien del grave daño que tendría Nicaragua si se hace eso. Eso iría en contra de cualquier lógica o raciocinio elemental en la dirección económica, política y social de un país. Eso yo lo descarto. Pero si ahora la ley es modificada, y el delito trasciende, algo curioso, a terceras personas, porque la rigurosidad de la legislación estadounidense se distingue en todo el mundo, el delito no trasciende a terceras personas. Pero supongamos que se apruebe en este caso esa trascendencia, incluir a los familiares también provocaría el desplome de toda la actividad financiera de la banca nicaragüense. Creo que sería prácticamente algo inaudito, de que los sobrinos, los nietos, los abuelos, las abuelas, los yernos, las nueras, en fin, los primos, todos van dentro de una sanción colectiva. Entonces sería mejor, desde un momento, cambiar la ley y que la hagan cumplir a nivel internacional, y así los bancos tendrían toda la razón en proteger su concepto de riesgo. Supongo que ese es un debate que tienen los legisladores en relación a cómo hacer efectivas sus sanciones frente a la práctica común, generalizada, no solo de Nicaragua, sino de otros países, en que las personas recurren a testaferros para evadir esa clase de sanciones. Pero vamos, en el peor escenario, si se aplica esa ley de esta forma, ¿qué significa, por ejemplo, para un banco perder sus corresponsalías? ¿Qué impacto puede tener eso en el sistema financiero? En la crisis de 2018 hubo algún retiro de corresponsalías de parte de unos bancos y no de otros, pero ¿qué impacto tendría en este momento? Bueno, prácticamente se cerrarían todas las operaciones internacionales de los bancos radicados en Nicaragua. Digo radicado porque aquí hay más bancos extranjeros que bancos locales, tú lo sabes muy bien, o bancos nicaragüenses. Toda la banca radicada en Nicaragua no podría tener ninguna relación funcional con bancos en el exterior, porque todo pasa, toda transacción pasa por un banco ahí en Estados Unidos, que son los llamados corresponsables, y que facilitan e investigan todos los fondos que se están moviendo. ¿Cómo van a pagar las importaciones? ¿Cómo vamos a pagar las importaciones? No solo las importaciones, las importaciones, ¿cómo vamos a realizar los pagos? No se pueden por la banca. Las remesas familiares que vienen a través de bancos y de casas intermediadoras de remesas cierran operaciones. En fin, pagar la deuda pública externa, no sé cómo se haría, pues. Realmente, yo no creo que el FMI iba a mandar a alguien mensualmente a recoger intereses y amortizaciones. O cada país, o cada institución multilateral, pagarle aquí al representante del BIDO, del Banco Mundial, y este en una valija diplomática enviar el dinero. Esas cosas no se hacen así. O sea, no sería operativo. Por lo tanto, yo considero bastante irracional el hecho de que vayan a incluir al sancionado, o, si modifican esa ley, a terceras personas asociadas con ese sancionado. Esa ambigüedad que tiene la ley, o generalidad, como has descrito, de una u otra forma, está introduciendo un elemento adicional a la incertidumbre que ya existe en el país. ¿Esto puede tener algún impacto en la estabilidad del sistema financiero, en los depósitos, o eso está más relacionado con la temperatura política del país? Bueno, yo creo que es un resultado de la confrontación política. Yo siempre he dicho, Carlos Fernando, que hay que honrar dos palabras en el marco político que tiene el país, el diálogo y la convivencia. Incluso he estado trabajando con un grupo de colegas en esa dirección. Hay que dialogar, hay que convivir para resolver estos problemas. Lo que ocurre con esto que hemos observado a partir de la semana pasada es prácticamente un ejemplo más del choque directo entre el poder político y el poder del capital. Pero debemos aprender algo. Ninguno de los dos debe estar sobre la ley. Porque aquí se ha puesto la banca sobre la ley cuando no deja a familiares de los sancionados tener una cuenta o tener un préstamo o algún servicio financiero porque es sencillamente familiar del sancionado. Eso es excederse de lo que le atribuye la ley a una empresa, en este caso financiera, radicada en el país. Eso hay que corregir. También hago un consejo para evitar estas polvaredas que sí provocan temor entre el público no bancario. Que los que están al frente de estas decisiones tengan la seriedad posible la ética, la autoridad moral para llevar a cabo esa tarea. No se puede poner a cualquier persona a disponer este sí y este no. Este no es un juego de ruleta. Este es un juego de integridad y evitar lo que tú me estás diciendo. Que hay una gran incertidumbre. Incluso hay personas que me han dicho, Carlos Fernando, voy a sacar mi dinero. No, ahí déjenlo. Esto no es motivo para que ustedes provoquen un sisma financiero en el país. Si la ley después dice que todos los parientes de un sancionado, la ley de allá de Estados Unidos, todos los parientes entran a la sanción, pues aquí tendrá que ejecutarse para impedir todo lo que te he dicho anteriormente. ¿Qué impacto tiene esta tensión, este confrontamiento que está señalando en el clima de inversión del país? Estamos en un año electoral. El gobierno ni siquiera ha convocado a la elección, no se ha hecho una reforma electoral, estamos viviendo bajo un estado policial. Hablaste del respeto a la ley, pero bueno, no hay respeto a la ley ni a la constitución por parte del Estado. ¿Cómo influye esto en el clima económico del país? Presión continua, que ahora, debido a que no hay resultados todavía contundentes sobre qué le pasó a la producción en el año 2020, podría aventurarme a decir, sin prueba alguna en este mismo momento, por parte de datos oficiales, que nosotros ya estamos en depresión económica. Creo que en una entrevista anterior te lo había dicho. Esta depresión económica es un resultado que aparece tres años después de caídas consecutivas del PIB y a partir del segundo, perdón, tercer trimestre del año 2018, cuando se estableció oficialmente o técnicamente la recesión económica en Nicaragua. Hemos estado en esa situación. Las confrontaciones nos llevan a esa profundización de la recesión. El hecho de que estemos cayendo en menor tasa no significa que estamos subiendo, seguimos cayendo. He visto cómo es ambivalente el concepto de recuperarnos económicamente como sustituto de decir que caemos más lentamente. Yo creo que es necesario un diálogo, un diálogo económico. Pero he visto también que el sector privado señala, Carlos Fernando, de que si no se resuelven primero XX, XYZ problemas, no van a discutir nada de economía. Creo que no hay que encerrarse. Creo que hay que sentarse, hablar, y de ahí pueden surgir las posibilidades de resolver los problemas. ¿Cuáles son tus proyecciones sobre el desempeño económico este año? El Banco Mundial habla de un decrecimiento de menos 1%, la Cepal habla de un crecimiento positivo, una leve recuperación de 1%, igual Funides, mientras que el gobierno proyecta una recuperación más optimista, 2,5%, dijo el ministro de Hacienda Iván Acosta. Leo que el FMI habla de menos 0.8%, 0.7% de caída. Nosotros tenemos aquí en consultores para el desarrollo empresarial un pronóstico de crecimiento económico del PIB, en este caso negativo, de 1.1%. Siempre, esa caída es impulsada siempre por la incertidumbre inversionista. No olvidemos que 200.000 puestos de trabajo del sector formal han sido destruidos en tres años. Decir que vamos a recuperar el crecimiento vía consumo no es cierto, porque los salarios son tremendamente bajos, que no podrían reactivar una demanda interna aún más con el problema de la presencia del COVID-19. Entonces, la falta de inversión es la que está incidiendo en el crecimiento, pero es la inversión privada, porque los recursos externos para el sector público en materia de inversión hayan estado presentes. En este caso, gracias a las contrataciones de nuevos préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero esa inversión no es suficiente para impulsar el crecimiento económico. Hemos retrocedido alrededor de ocho años en materia de PIB per cápita o ingreso per cápita. Los colegas míos que trabajan en el gobierno dicen que el año pasado fue esplendoroso porque aumentó las exportaciones, aumentó el valor por mayores precios, pero el volumen de las exportaciones se vino a pique. O sea, que toda la demanda, tanto la demanda interna como la demanda externa han estado cayendo y yo no veo posibilidades de crecimiento, aunque hay un gran esfuerzo que a través de los recursos externos de 444 millones de dólares que recibieron en diciembre y 80 millones en enero del Banco Mundial están facilitando incrementar el gasto público. Usualmente las elecciones implican un ciclo político que incide sobre la economía, particularmente cuando no se sabe cuál será el resultado de una competencia y si el ganador podría introducir cambio en las políticas económicas. La situación actual es de incertidumbre total, no se sabe si habrá o no elecciones libres y transparentes. Hasta ahora estamos en un limbo absoluto en el país. ¿De qué manera esto incide en la estabilidad del sistema financiero? ¿Los depositantes estarán tranquilos esperando ver hasta el último momento o esta prolongación de la tensión y la incertidumbre puede tener algún impacto? Puede tener impacto y a mí me preocupa también, Carlos Fernando, porque si la empresa no funciona, pues hay que cerrar la empresa. si la empresa no tiene demanda, no se coloca crédito, el principal papel de un banquero es proteger los recursos de los depositantes y con base a esa incertidumbre a esa política y económica, pues sencillamente no dan crédito o no expanden el crédito. Dan crédito pero no lo aceleran, lo hacen muy tímidamente. Los riesgos aumentan, las tasas de interés para arriba porque las tasas de interés son elevadas no solamente por disposiciones unilaterales de los banqueros sino también por el riesgo país que es creciente en Nicaragua y especialmente el componente político. Por lo tanto, creo que la banca este año seguirá cayendo. Es el sector que está, el segundo sector o actividad de mayor caída del año pasado solo le gana en la actividad de los servicios que el comercio crece pero los servicios hoteles y restaurantes se desplomó totalmente y en segundo lugar se desploma la actividad bancaria. Creo que es necesario cómo cómo facilitar de que la banca coadyuve a la normalización política. no es una decisión exclusiva de los banqueros es una decisión compartida entre autoridades gubernamentales y los banqueros con aclaraciones de las reglas del juego porque aquí como te digo cualquiera puede decir cualquier cosa y provoca una estampida como lo observamos el CONATO en la semana pasada. Creo también Carlos Fernando que con la disposición económica no la predisposición económica que observamos en este año será muy difícil remontar lo que hemos caído. Yo recuerdo trabajando en los primeros años de tu señora madre doña Violeta Barrio en tiempos muy álgidos socialmente hablando económicamente muy difíciles pasamos tres o cuatro años estancados o sea eso fue un éxito estimado Carlos y lo digo un éxito porque fue un momento de profundas transformaciones estructurales de la economía y no caímos estuvimos en cero por ciento durante tres cuatro años ahora gane quien gane en estas elecciones ¿crees que habrá predisposición para crecer rápidamente? mi respuesta es no tenemos que volver a ganarnos la confianza ante inversionistas extranjeros ante instituciones financieras internacionales incluso ante gobiernos que se han pronunciado con cierta crítica a la gestión política de nuestro país el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses